Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y Gif. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. CEO de Hansoff, director de Plexo, presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay. Estamos con Guillermo Varela, que escribió hace pocos días en su cuenta de Twitter un tuit diciendo Amigas y amigos, he decidido presentarme como candidato a las elecciones de Peñarol. Estamos formando un masivo grupo de hinchas y socios que quieren un cambio radical en la forma de gestionar nuestra gloriosa institución. Guillermo, un gusto saludarte, un gusto conocerte personalmente. Gracias por estar acá en Tirando Paredes. ¿Cómo te va? Gracias a ustedes por la invitación y buenos días. Gracias. Bueno, contanos un poco, ese tuit que pusiste, ¿qué te sigo a ponerlo? Y bueno, y estos primeros pasos, por lo menos ante la opinión pública, que empezás a dar de cara a las elecciones. Hacía un tiempo que veníamos manejando con una cantidad de socios que alternativa íbamos a apoyar en estas próximas elecciones. Y teníamos algunos proyectos propios para presentarles a aquellos que fueran a presentarse. Y fuimos descubriendo que en realidad las opciones que tenemos de dirigir a Peñarol son las mismas que están hoy por hoy. La misma visión del club, las mismas personas. Y estábamos un poco incómodos con eso. Entonces, algunos de esos amigos empezaron a... Casi una provocación de... Che, ¿y por qué no te presentás y contás lo que querés hacer? Porque si a nosotros nos convenció y es válido, capaz que es momento. Y vos decís, no, no tiene sentido. ¿Cómo puedo generar un movimiento de hinchas de la nada? Nosotros no tenemos ningún vínculo político con ninguna de esas organizaciones. Si bien yo personalmente sí estoy muy vinculado al club, los conozco a todos. Interactúo con el club cotidianamente y vengo de un pasado político porque trabajé fuertemente en la época de Cataldi en Peñarol. Entonces, algunas de las reglas las conozco. Y eso llevó a oídos de otras personas que me empezaron a llamar a decir, Che, mirá que si vas, te acompaño. Y entonces tuve que poner un tuit hace como un mes porque mis socios, algunas de las empresas, mis proveedores, empezaron a preocuparse diciendo, Che, es verdad esto de que... Claro, claro. Y después definitivamente lo evaluamos. Tuvimos 20 días trabajando fuertemente. Junté a todos los profesionales que podía juntar en la vuelta para que validaran mis intenciones y mi modelo de gestión. Todos se entusiasmaron y bueno, terminamos diciendo, sí, presentémonos como una alternativa para que el socio recobre un poco de la esperanza que nosotros como hincha ya casi no tenemos. Bien. Ahora, yo siempre digo lo mismo. Presidente de la República, el técnico de la selección, los técnicos de los equipos grandes del fútbol uruguayo, los presidentes de Nacional Peñarol o de Peñarol Nacional, a nivel general, de los puestos de mayor presión que vos puedas tener y sostener en el desarrollo de la tarea. ¿Vos sos consciente de eso? Sí, sí. Yo lo viví. Lo viví con Washington particularmente. Catali terminó sus días de dirigente con penurias económicas, literalmente. Sí, sí, lo sé. Él tenía muy buena relación con mi papá. Sí, sí, bueno, por eso yo decía que conocía a tu padre. Y conozco mucho la historia de Catali contada por mi papá en casa, ¿no? Es que Washington tenía una relación con toda la gente que estaba vinculada a otros equipos, muy estrecha, y hacía querer, a través de su persona, a Peñarol. Algo que también perdimos mucho. Sí, me queda claro. En realidad, si tengo que pasarla por el tamiz del raciocinio y analizarlo mucho, el resultado no es ok, tirémonos a esto. Es un tema más. Más de urgencia, más emocional, más pasional, en el sentido de que Peñarol tocó fondo. Peñarol necesita un cambio radical en la visión de cómo hacer las cosas, un entendimiento mejor, un diagnóstico que no lo tiene. Hablás con los actuales dirigentes y sus soluciones se parecen a las que ya quisieron aplicar y no funcionaron. Entonces, todo eso me fue motivando. La presión es algo con la cual convivo de los 18 años, así que, en ese aspecto, como planteamos hacer una conducción del club muy abierta, muy transparente, de absoluta comunicación, la presión se va a diluir un poco en el trabajo general de un equipo muy competente y además de que el socio va a tener un vínculo con nosotros muy estrecho de conocer absolutamente todo. Por lo cual, las decisiones que tomemos o las propuestas que hagamos van a estar explicadas, van a estar auditadas por la gente y van a ser aprobadas o no por la gente. Es una forma nueva de conducción. Yo creo que los tiempos cambiaron, el fútbol cambió y él el que tiene que cambiar es Peñarol. No podemos seguir como en la época de Washington. El mundo cambió. Entonces, una gestión moderna es una gestión de equipos y es una gestión 100% abierta al conocimiento de la gente para que después puedan tomar postura y decisión sobre hechos corroborados y no sobre trascendidos de prensa, un dirigente que te dice una cosa. A mí me contó un amigo que el mundo de la información de Peñarol se maneja de una forma tan amateur que así estamos, ¿no? Yo los escuchaba ahora dialogar sobre uno de los problemas que tenemos y todo es comunicación. Sí, sí. Todo es comunicación. Entonces... Y si no, vos fíjate algo. Mirá, nosotros somos periodistas, vivimos de la información. A ver, podemos venir, abrir el micrófono, sentarnos y opinar de los temas. Está claro que cuando la opinión surge producto de una base informativa sólida, seguramente tendamos a equivocarnos mucho menos. Y por lo menos es la forma y la manera que hace 10 años tratamos de hacer este programa. A veces nos sale bien, a veces nos sale tan bien. Bueno, son circunstancias. Lo hacemos a la mañana y a la tarde, tres horas y media al aire permanentemente, diarias. Pero tratamos de buscarla. Y nos pasa en Peñarol que mientras el Consejo Directivo se está desarrollando, con los compañeros vamos tuiteando cosas que están surgiendo en ese mismo momento. Días pasados charlaba con nosotros uno de los ex consejeros de Peñarol, Alejandro Ruival, que hoy no está como consejero formal. Y cuando yo le hago esta pregunta me decía, bueno, mirá, la verdad a esta altura yo no sé si no es mejor invitar a los periodistas para que vayan a la reunión del Consejo, se sienten al lado de los consejeros. Total, si cuando no están, la información no es que sale a las horas, sale en el mismo momento que se está tratando. Mira, yo creo que eso es producto, hay varias causas para eso. La peor, la más grave, y la que entiendo que los actuales dirigentes tampoco perciben, es que Peñarol se deshilachó institucionalmente. No tenemos ningún proceso, no tenemos una cadena de autoridad clara, el Consejo Directivo es una lucha política donde es imposible generar una relación de confianza. Si yo voy al directorio de mi empresa y no tengo confianza en el tesorero que me está dando los estados resultados de la empresa, no tengo confianza en el director de marketing que va a comunicarlos a los accionistas, ya empiezo un manejo donde eso se quiebra y entonces empiezo a pasar información para operar contra mi tesorero o el tesorero contra mí. En tu empresa, a ver, más o menos, ¿cuántos son estos grupos de confianza digamos de trabajo? Y el grupo de confianza... Que te reunís en una mesa y te tratan todos los temas. Tenemos dos núcleos, aquellos que conocemos absolutamente todo del negocio que seremos unas 5 o 6 personas... Bueno, quédate ahí. Imagínate que esas 6 personas se sientan. Vos sos el presidente, el CEO de la compañía y vos sabés que estás sentado con eventuales candidatos a que se queden con tu cargo próximamente. ¿Cómo haces para manejarlo? Bueno, yo le señalo a Barrera que esa fue su gran dificultad, ¿no? Hacer una alianza electoral pero no hacer una alianza de gobierno. Jorge Tejió muy bien como excelente político que es una posibilidad de llegar a la presidencia de Peñeroy con apoyos que después te está apoyando el que quiere el mismo sillón que vos y si a vos te va bien él no va a conseguir su deseo. Eso también sucede en el mundo de las empresas, ¿eh? No es un mundo de salto. No es tan lineal el tema, también pasa. No, no, no. Pero para eso primero tenés que tener una cabeza que conozca cómo jugar ese juego, una cabeza que baje línea y que explique cuáles son los costos de operar así. Peñeroy no hay sanción de ningún tipo. Vos mañana podés hacer lo que se te ocurra y no pasa absolutamente nada. Nos pasó ahora que nos enteramos que toda aquella discusión que tuvimos semanas y meses una asamblea representativa para votar, la separación de las cajas, del estadio y levantamos el cartón y todo y al final eso ya no existe. Entonces vos decís ok, y el que decidió no respetar lo que la asamblea representativa había pactado. ¿Pasa algo? No. ¿Tiene algún costo? No. Entonces el club adolece tanto de una organización institucional que es un milagro que todavía funcione medianamente. Es un milagro, literalmente. ¿Sabés por qué? Porque los consejeros son tipos competentes. Peñeroy funciona porque nunca tuvo un consejo directivo con personas tan competentes. Y vos mirás, pero no, es un discurso contradictorio. Me decís que son todos competentes y que el club es un desastre. Es que al faltar un proceso, al faltar una cabeza que diga señores, así es como va a gestionarse el club, así es como funciona y sobre todo lo que falta y lo más importante es el contralor de los socios. Vos no podés manejar Peñeroy como una empresa porque no lo es. Peñeroy es un equipo de la gente, del pueblo. Del pueblo en el sentido popular, ¿no? No del pueblo de una sección de la sociedad. Entonces, no puede ser que un tipo como yo, que estoy muy vinculado al club, que los conozco a todos y me conocen a mí todos, para conseguir alguna información tengo que ir mendigando favores individuales y cuando me siento en la mesa y hablé con cinco consejeros, tres funcionarios y no sé, y tres futbolistas, no hay una versión igual. Entonces vos decís, esto ya es, porque aparte algunos no es que te están mintiendo, ¿creen que las cosas son así? Vos pasás a Peñeroy y le preguntás cuál es el presupuesto, te invito a que lo hagas, llames a cuatro o cinco personas y escribí en un papel. Si te da el mismo número en dos personas, te invito a almorzar. Y te aseguro que no vamos a ir a comer por eso. Lo que sí está claro, Guillermo, que el presupuesto de Peñeroy es muy grande. Es más grande de lo que dicen. Está claro. A ver, esto analizado con el tradicional rival, desde que de Cournet se asume en nacional, uno de sus elementos de campaña que lo dijo es bajar el presupuesto, y a de Cournet le pueden decir que con Domínguez no la pegó, le pueden decir que con algún jugador, Lorenzetti, alguno más, no la pegó, es cierto. Pero que cuando de Cournet dijo vamos a bajar el presupuesto lo bajó y lo bajó al 50% al día de hoy de lo que asumió, de lo que tenía cuando ahorró como presidente, no hay ningún tipo de duda. Yo creo que Peñeroy tenía que hace rato largo hacer ese proceso, que todavía está al día de hoy y no hizo. Lo que pasa es que Peñeroy es diferente a la motivación de Cournet que la de los dirigentes de Peñeroy. Los dirigentes de Peñeroy toman decisiones políticas del momento dependiendo del contexto, la calentura, las redes, el resultado deportivo. De Cournet viene de la escuela de IBM y tiene bien claro que primero es lo primero. ¿Qué pasa? Los errores que puede haber cometido de Cournet, esos que mencionaste o no, impactan mínimamente si vos estás achicado con un presupuesto. Le arraste en un jugador o algo y te pega más o menos. Si tu presupuesto es mucho mayor es impacto mucho más grande. Yo le arraste con un jugador de 50.000 dólares por mes y le arraste con 600.000 dólares por año. Y además, entiendo que cualquier club, no pongamos como ejemplo a Nacional para no poner a gente en blanco y negro, cualquier ejemplo del club que se gestiona de esa manera tiene que tener un, digamos, consensuado cuál es la decisión del club respecto del presupuesto. No puede ser la billetera del que lo dirige. Porque 50.000 dólares para mí es mucho dinero. Pero capaz que si mañana nos dirigen un jeque árabe, 50.000 dólares es nada. Entonces te firman ¿Quién gana en Uruguay 50.000 dólares? Decime quién de cualquier segmento. Oye, ¿el director de esta radio gana 50.000 dólares? No. ¿El director del hospital más importante de Uruguay gana 50.000 dólares? No. El director, no sé, un unicornio, Mercado Libre. ¿El CEO de Mercado Libre en Uruguay gana 50.000 dólares? No. Pero tampoco, ni siquiera gana 45 ni 40. Entonces, es tan irreal cómo se ha ido construyendo la economía y la inflación salarial que tenemos porque de parte si me dijeras estás pagando 50.000 dólares pero tenés resultados por un jugador de 50.000 dólares te la llevo. Ok, nos estamos endeudando pero le ganamos a todo el mundo. Pero es peor porque estás pagando un presupuesto millonario, tenés 43 contratos y viene un técnico nuevo y nos dice no tengo un lateral zurdo pero tenemos 43 contratos que estamos llevando. ¿Dónde se vio? Vos acá en la radio Ustedes son 4, 5, 6 al aire ¿Qué pasa si yo te digo que tenés 7? 7. Bueno, son 7. ¿Qué pasa si yo te digo que para operar ustedes 7 tenés que pagar déjame hacer la relación con Peñarol 11 contra 43 21 salarios de los cuales muchos no van a salir nunca al aire ni los conocés. Es totalmente ilógico. Ilógico. Es irracional. Esa ausencia absoluta yo creo que es producto de que los dirigentes son los mismos siempre y estamos esperando que los mismos de siempre hagan cosas diferentes. Eso no va a ocurrir. Entonces, esa es una de las motivaciones por las cuales nuestro movimiento pretende incidir en la vida de gestión del club porque al venir de afuera no venimos ni con las mañas ni con las manchas ni con el y bueno, siempre se hizo así típico de lo que le está pasando a Peñarol que necesita una renovación. Bien. Guillermo, te consulto. Recordanos un poco para los que estamos en el microambiente del fútbol y los que están fuera del microambiente que son socios o hinchas de Peñarol tu pasaje en Peñarol en la época de Cataldi. Bueno, yo era joven y inicié muy temprano en realidad. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo nací en el 68 en el 90 que cuando traje tenía 2, 22 años ya no era tan joven. O sea, ahora tenés 52. Sí, cumple ahora en noviembre 52. 52 de noviembre. El 22 de noviembre el día que juega Atlético de Madrid de Barcelona. Mirá el 22 de noviembre tenés razón, claro. Le avisé a mi familia que no hay festejo porque quiero ver ese partido de Suárez. Yo entré con Washington que es un allegado a mi familia y un tipo que admiraba de joven. Yo me empecé a ir al Palacio de Peñarol con 12, 13 años a pedir por favor que quería trabajar en el club a escondidas de mi padre que era hinchada nacional. Y me vinculé con él porque él no tenía gente joven en aquel entonces. ¿Por qué vos hinchas de Peñarol siendo tu papá hinchas nacional? Cuando en esa época, perdón, en esa época, yo tengo 53 años y yo con la misma generación, en esa época influía mucho lo que pasaba en tu casa con relación a vos como chiquito después terminabas siendo hincha de qué equipo? Y no solo papá, mis abuelos de nacional, de familias muy vinculadas al partido nacional, tradicionales, de esa cuna de nacional. Mi madre dice que no hay una explicación lógica porque yo creo que tiene que ver con los colores. ¿Por qué? Porque dice que de muy chiquito yo pedía la camiseta de Peñarol y mi familia que es muy amiga de la familia Restucia recibíamos la visita de don Miguel que era un señor todavía sigo con amistad con sus nietos y obviamente con su hijo Eduardo y Miguel me llevaba escuchá esto porque esto es lindo y Miguel me llevaba una pelota de fútbol internacional envuelta en papel celofán que es la cosa para un niño una pelota es la cosa más hermosa. Aparte con un papel rojo, blanco que era una hermosura y yo me cerraba en el cuarto y decía que se fuera. O sea que ya había algo ilógico porque un niño de tres años agarra la pelota y se vende fácilmente. Para mí tenía que ver con los colores. Y después tuve la suerte de que un vecino de mi casa viendo una pasión rara empezara a convencer a mi padre de que un día me dejara ir al estadio a ver a Peñarol. Y mi padre dijo hagamos lo siguiente vamos los tres él, el vecino y yo y ahí vemos qué pasa con el pibe. El padre es su único hijo varón queriendo que no se le fuera para el lado oscuro de la fuerza. No lo consiguió porque ese día ganamos con dos goles de Morena. Pero de alguna forma hay como un respeto de tu papá para que vos siguieras lo que vos entendías que marcaba aunque sea chiquito tu corazón o lo que fuera. Sí, yo creo que más que respeto lo que vio fue una decisión tomada visceralmente y después además mi niñez me la abarró en la época de Morena donde definitivamente mi padre no me podía presentar ninguna victoria que fuera seductora para volver a Nacional a volver porque nunca lo estuve y bueno mi infancia fue tan feliz con Morena y con Cataldi que yo directamente me hice fanático. Déjame contarte esto cortito obviamente yo abrí los ojos años 67 lo primero que veo era una pelota que no era de 5 aro era de 3 aro chiquita que en ese momento existían con los gajos azul y negro claro entonces en mi casa no había chance que fuera hincha de otro equipo yo tengo 53 años de socio de Liverpool y mi papá era tan enfermo de Liverpool que me hizo socio estando en la panza de mi mamá como era dirigente de Liverpool lo pudo hacer en esa época se hacían todas las cosas muy artesanalmente entonces yo siempre digo lo mismo yo tengo muchos amigos de Nacional muchos amigos de Peñal luchando con ellos ustedes festejan siempre nosotros somos los sufridos nosotros porque toda la vida lo que hacemos es llorar y una vez cada 50 años festejamos algo fíjate que Liverpool 105 años de vida tiene 2 campeonatos hace poco tiempo exacto pero había una en esa época de la familia había como un direccionamiento claro hacia donde vos tenías que salir si yo no hubiera sido este hincha socio de Liverpool mi papá me sacaba de casa pero te lo digo un poco en broma pero por el sentimiento que había en ese momento por un equipo que era del barrio lo que puede haber pasado es que tu padre tenía un sentido de pertenencia con Liverpool mucho más fuerte que mi padre con el de Nacional seguramente seguramente hubiera sido eso porque yo por ejemplo a mi hijo no le di chances tampoco pero te voy a poner un ejemplo concreto yo a mi papá lo acompañaba a todos lados presidente de Liverpool del 70 al 78 77 casi 78 asamblea yo me sentaba en el cartelito de Liverpool ahí los conocía todos todos los dirigentes los conocía todos mi viejo con Restucia tuvo las discusiones más grandes habidas y por haber a nivel político sin embargo terminaron las discusiones se tenían un respeto y un cariño incluso cuando Restucia termina de una manera absolutamente injusta detenido mi papá era abogado y fue uno de los abogados y se puso a disposición para tratar de ayudarlo y sé que lo ayudó en aquel momento con otros profesionales con Catali tenía una relación absolutamente cordial yo me acuerdo mucho del profe de la torre el profe de la torre el director de colegio ¿sabes lo que me dijo un día el profe de la torre? estamos viendo época del 70 73 74 75 Liverpool un buen equipo en esa época era imposible ganarle a los grandes era Peñarol Nacional Nacional Peñarol y allá lejos venían los equipos en desarrollo Liverpool en ese 74 75 termina saliendo segundo primero Peñarol segundo Liverpool tercero Nacional como si hubiera dicho ya un acontecimiento no es la papa que es ahora torneo de apertura y clausura jugás 10 partidos andás bien sos campeón como el intermedio ojo yo no lo no lo niego porque hay un título de Liverpool como torneo intermedio en esa época era primera rueda segunda rueda y después que terminaban las dos ruedas ahí había un campeón que normalmente a largo aliento Nacional Peñarol eran los campeones entonces estamos en el estadio centenario se jugó un partido amistoso internacional Uruguay con Brasil y a raíz de la buena participación de varios futbolistas de Liverpool en el campeonato son citados 4 o 5 a la selección entonces bajo de la mano yo era chiquito con mi padre al vestuario los jugadores cambiándose de la selección y mi viejo con el orgullo que tenía el pecho absolutamente inflado de ver jugador de Nacional de Peñarol y de Liverpool con la camiseta de la selección estaba el profe de la torre en ese vestuario me agarra y dice ah piso chiquito como andaba me agarra la cabeza y le dice a quien le querés dar la mano y yo en ese momento tenía mucha influencia de un primo que tenía 6 años más que hoy no se notaría pero en ese momento se notaba que era un gran hincha de Peñarol el fanático de Peñarol enfermo de Morena jugaba como Morena caminaba como Morena se vestía como Morena todo como Morena en aquel momento habían salido los equipos deportivos los Bullitt los Bullitt Morena, Carrasco exactamente el policía de los Santos por Nacional bueno andaba con el Bullitt amarillo y negro para todos lados entonces me dice el profe de la torre a quien querés darle la mano y mi viejo esperando que yo dijera a algunos de los jugadores de Liverpool y yo dije a Morena el profe de la torre me agarró la mano lo miró a mi viejo se mató de risa mi viejo quedó duro me llevó esto una vez yo se lo conté a Fernando haciendo referencia que hoy hay un homenaje a mi campeón del siglo y me llevó y le di la mano a Morena que en ese momento se estaba cambiando poniéndose las medias con las canilleras mi papá no me habló por un mes y por un mes no me llevó a ningún lado y yo me quedé en mi casa sin entender que pasaba con los años lo entendí entonces era tanto la influencia que había en mi casa para que fueras fuera de Liverpool u otra cosa que no había chance de salir de otro equipo pasan los años y yo eso lo agradezco yo me siento totalmente liverpoolense respeto mucho al presidente ha hecho un trabajo fantástico en estos 20 años he tenido alguna diferencia que él nunca supo comprender pero las diferencias existen son frontales y punto pero te quiero decir en aquella época había por lo menos en muchas familias como una a la familia de tal cuadro vos sos de tal cuadro entonces comento esto porque es interesante lo que vos contás como toda tu familia y de entorno siendo de nacional vos terminando siendo de peñarol yo creo que mi padre era muy inteligente y no se resistía a la evolución de las especies entonces que un hijo sea hincha de peñarol de un padre de nacional implica un progreso en todo sentido pero si tuve una infancia muy feliz deportivamente Morena nos marcó a todos bueno si tenés mi edad sabían lo que significa los hinchas nacionales me decían ver salir a Morena en un clásico es saber que ya vamos perdiendo 1 a 0 y Fernando Fernando terminó de inculcarme el ADN de peñarol y fue Cataldi en realidad también el que me enseñó que era peñarol yo no conocía a Welfi pero viví mucho otras bambalinas de la gestión del club extraño mucho la capacidad de Cataldi Cataldi era un presidente que vos venías con un problema y depende de su reacción ya sabías que no había más problema vos decías por ejemplo si tuviéramos este problema ahora de Pelistri y en esa época llamemos a Washington que Cataldi lo arregla y Cataldi lo arreglaba él tenía la suficiente cintura para poder arreglarlo un fenómeno extraño mucho esa forma de conducir peñarol porque Cataldi era muy horizontal en ese aspecto él mandaba pero él mandaba por una autoridad ganada no impuesta no pedía los gritos era un articulador increíble yo conocí a tu papá porque Cataldi te hacía una relación con los cuadros en desarrollo muy fuerte siempre trabajó para que le fuera bien y el speech que él nos daba a nosotros era les tiene que ir a todos bien para que el peñador le vaya mejor incluso a Nacional incluso a Nacional bueno te he hecho el tema del invento de la Copa Libertadores exacto que vaya el campeón y el vicecampeón y el que negocia en la Comembol en aquel entonces con Salinas que Nacional no pierda la chance de jugar la final del mundo del 71 cuando lo que pasa es Ajax es el campeón de la Champions decide no venir a Uruguay la FIFA dice ok este año no va a haber campeón del mundo es Cataldi el que inventa que el Panaytinaikos que aparte es Fuere viñera y Nacional sale campeón del mundo por eso porque Washington decía que la distancia entre el peñador y el Nacional no puede ser mucha tiene que ser lo suficientemente como parcial competitiva y siempre arriba Peñarol está bien está muy bien está muy bien ¿cuántos años estuviste trabajando con Cataldi hasta la super elección del 92 90-92 porque después empezó con sus problemas económicos a ver Washington se fue del fútbol para ser diputado para ser el coordinador del partido colorado en el parlamento el único diputado que se retiró vacionado por las tres bancadas incluso por Germán Araujo y Rodríguez Camuso que eran los representantes del partido comunista sí claro se pararon a aplaudir a Cataldi por el trabajo que había hecho en el parlamento no me olvidó más de ese día vos sabes que charlando de esto un poco en esa época yo agarraba una radio mi papá colorado toda la vida mi mamá blanca yo era bastante chico o no tan chico y agarraba una radio blanca que tenía una espica y todos los mediodías sin que me dijo si era cuenta me iba a un costado y ponía a Germán Araujo en CX30 en la radio a escuchar sus disertaciones que eran claro que en aquel entonces era la izquierda radical claro y Washington era con los que más negociaba porque aparte no decía no pero siempre tenés que escuchar al otro porque probablemente tengan una parte de la razón no somos todos tan sabios sí entonces esa escuela impregnó mucho la elección del 90 fue histórica Cataldi se presentó contra el contador José Pedro Damián y que venía a ser campeón de la Libertadores y ganamos la elección pero también fue una una forma de conducir Peñarol porque yo vi la relación entre Cataldi y Damián y dos gigantes dos grandes como priorizaban primero Peñarol y hay algunos hechos que ocurrieron que no sé qué tan públicos son primero los voy a averiguar si algunos son públicos los voy a contar en detalle de cómo Damián y ayudó a Cataldi a pesar de ser rivales políticos en su momento total claro Guillermo a ver hay claro algo que ha pasado en los últimos años pongo este ejemplo porque vos estuviste vinculado a Peñarol pero estamos hablando ya casi de 30 años que te has mantenido afuera de la realidad política de Peñarol en realidad orbito el club y los conozco a todos estoy muy metido pero yo ya ahí empecé mi desarrollo como emprendedor y mi tiempo y aparte lo que yo no quería era algo que Cataldi también me había enseñado la política de Peñarol empezó a enturbiarse y empezó a a ser peñarolenses contra peñarolenses y eso era una prohibición que teníamos con Cataldi Cataldi nos decía un hincha de Peñarol no puede hablar mal de otro hincha de Peñarol tendremos diferencia busquemos la en cambio el club tomó después después de la salida del contador Damiani tomó eso como política fragmentarse en grupos políticos que antes no existían antes los funcionarios del club no te preguntaban si eras cataldista o damianista ahora sí ahora hablan conmigo y lo primero que me quieren saber es aquí no digas que hablaste conmigo y todas esas cosas no ocurrían en Peñarol aparte hoy tenés una división política donde más menos tenés un 33% de este grande grupo que de alguna manera ha fraccionado mucho lo que es la realidad y para vos poder gobernar terminás siendo presidente con la mayor de las minorías y tenés toda una problemática interna que puede llegar a explicar lo que está pasando en Peñarol pero te quería decir esto me parece que hoy estamos en un momento bisagra yo charlo mucho con los hinchas del fútbol donde el 90% son de los equipos grandes cuando me pude charlar con gente de Peñarol que sé que muchas veces es socia me dicen que ya no aguantan más lo que se está viviendo pongo un ejemplo nacional con una realidad porque vos tuviste tu pasado en Peñarol formalmente por lo que estás contando con tu trabajo con Cataldi en un momento determinado hay elecciones en nacional se presentaban más o menos las mismas esto dicho con respeto figuritas de siempre y apareció en un momento una lista con el Puma José Luis Rodríguez y con un grupo de gente joven atrás que laburó mucho que lo hizo muy bien sobre todo en las redes sociales quizás en aquel momento José Luis Rodríguez decía bueno si tengo algún voto llego como un integrante más de lo que puede ser la directiva y termino siendo presidente capaz que sin pensarlo yo no estoy analizando si después la gestión fue buena o fue mala del Puma Rodríguez cada uno tiene su visión sobre todo en la historia nacional pero creo a ver una especie de outsider del fútbol yo creo que fue muy buena termina llegando a la lo decís desde tu condición de Peñarol termina llegando a la presidencia ahora si bien vos tuviste este pasado de hace muchos años han pasado casi 30 más allá que tenés vinculaciones y los conoces no pensás que este puede ser un momento bisagra donde el socio diga sabes que a ver pasa también en las elecciones nacionales muchos de los que terminaron votando los que terminaron votando y lo han dicho pasa por un voto castigo por cosas que no se hicieron que se tenían que hacer y que nunca se hicieron hay una pensás que puede haber más allá de lo que vos puedas generar por sí mismo un voto castigo que diga sabes que quiero escuchar una corriente nueva que no tenga el pasado de estos últimos años a nivel político hay un porcentaje hay un porcentaje de eso porque la motivación de nuestro grupo no es política en el sentido de que no estamos haciendo esto para aprovechar un contexto político estamos haciendo esto porque soy uno de esos hinchas soy uno de los que lo dije lo último estoy cansado de sufrir estoy sufriendo el sufrimiento se está transformando como algo crónico casi permanente pero mirá lo que me pasa una de las empresas tiene operaciones en varias ciudades y el idioma general de Latinoamérica es el fútbol entonces cuando hablo con un gerente de la empresa o con un socio en Paraguay un socio no sé qué los tipos y vas a ver que esto me ofende si no lo dijera acá en una radio generalmente hasta me emociono mal los tipos festejan cuando le toca a Peñarol en el grupo de la Libertadores festejan como yo festejaba antes que nos tocara el Jorge Wilsterman que ahora está encima nuestro en la tabla entonces hemos destruido tanto el potencial de Peñarol el activo Peñarol que es insoportable y es insoportable sobre todo para los que conocimos la gloria porque los pobres pibes de veintipico por lo menos han estado navegando en esta mediocridad y tienen la esperanza y tienen el corazón puesto en que esto cambie pero lo mío es peor porque yo la viví yo ya viví esos tiempos de gloria entonces si es verdad de que es un momento político donde los socios queremos buscar una alternativa que no tenga nada que ver con los actuales conductores del club sean cuales fueren y del lugar que estuvieran pero también es verdad que si no presentamos un proyecto lo suficientemente serio acompañado de personas muy competentes con una buena lectura un buen diagnóstico de lo que le pasa al club no vamos a alcanzar el apoyo del socio entonces estamos queriendo formar un movimiento y una propuesta que sea atractiva per se y que tenga valor por la propuesta en sí no como un voto castigo que tiene que haber un voto castigo y si lo tiene que haber porque que vamos a hacer vamos a volver a darle la gestión del club a los mismos de siempre esperando que que va a pasar ahora vos sos una persona de fútbol que va a pasar este último mes y van a empezar de vuelta las promesas de que viene Cristiano Ronaldo y con Messi mirá que estamos ahí que el técnico va a ser Guardiola y que vamos a hacer un tren subterráneo por abajo del campeón del siglo y van a jugar con nuestra ilusión porque yo ya compré ese pitch más de una vez o sea yo he votado a muchas de las listas que hoy por hoy están presentes entusiasmado con que me convencieron de que ahora sí bueno ahora ya no no porque ya pasó la época ya me vendieron tantos espejitos de colores que no me entran más espejos de colores en casa ya no hay lugar entonces si es verdad de que hay un espacio para eso que ojalá nosotros podamos estar a la altura de presentarles al socio una versión que sea válida pero también que ojalá se arrimen otros hinchas de Peñarol porque nuestro movimiento lo que quiere es que ocurran determinados cambios en el club ¿quién los hace? ¿y cómo? a mí lo mejor que me podría pasar es que vengan una lista única de todos los dirigentes y se comprometan me pongan una garantía real y me digan ok realmente vamos a hacer este cambio radical toma y me vuelvo para casa a trabajar porque mirá que me miran mal en casa por esto pero eso no va a ocurrir entonces ¿qué hacemos? ¿me sigo cruzado brazos en la tribuna quejándome o en redes sociales criticando o yo que tengo la chance de estar medianamente vinculado al club de unir una cantidad de gente de ser la cara divisible de todos me tiro y bueno llegó el momento bien 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 estamos charlando con Guillermo Varela candidato a la selección de Peñarol ¿cuándo se hace el lanzamiento formal? porque a ver de alguna manera estamos en un proyecto sí mirá mirá cómo es el cronograma nosotros contamos me había comprometido el 30 de septiembre contar mínimamente cuál era el nombre del movimiento y la lista dijimos que la lista es la 129 y el movimiento se llama generación porque somos una generación que nace en un momento muy particular del club en este año 129 y porque aparte queremos generar una cantidad de cambios en el club y el lema con el cual vamos a ir a las elecciones es volvamos a ser Peñarol no estamos sentimos como que Peñarol está como rehén de esta conducción y de esta visión del club y Peñarol necesita removerse y sacarse de arriba ese velo que lo cubre el lanzamiento entonces como lanzamiento en sí para mí el hito es la presentación de la lista quién es la candidatura quién es el 1-2 y todo eso y pretendemos que eso ocurra el 30 de octubre ¿por qué? porque durante todo octubre el movimiento tiene que construirse y crecer tenemos que sumar a todos esos hinchas de Peñarol que me decís que están molestos y escucharlos porque como nuestra gestión pretende ser una gestión basada en gobiernos digitales en tecnología todas las mañanas vas a tener la información absoluta del club la que vos quieras vas a cliquear y vas a saber todo todo vas a cliquear ficha de Facundo Pelistri ¿de quién es? ¿cuánto lo pagamos? ¿cuánto vale en el mercado según los software que hay de mercado? ¿qué ofertas tenemos? entonces ese tipo de gestión lleva un tiempo y ahora nosotros estamos en octubre consolidando ese grupo escuchando a todos los socios pidiéndole que o participen o nos critiquen o hagan saber cómo mejorar en principio se van a presentar como la lista 129 como la lista 129 y lo que nos hemos comprometido con el movimiento es que dentro de nuestra lista no va a haber nadie de ninguno de los movimientos actuales si alguno de los movimientos actuales pretende acompañarnos hacer una sinergia hay en noviembre es cuando nos vamos a dedicar al tema de la ingeniería electoral a entender un poco políticamente qué es lo que tenemos que hacer para que el socio nos pueda poner realmente en la gobernanza del club pero en octubre ahora estamos abocados a terminar de construir el programa la lista y presentarlo bien te consulto ¿está claro que vas a ser candidato a la presidencia por la 129? si salvo ocurriera una catástrofe si esa es mi decisión hoy por hoy y eso es lo que el grupo me ha pedido que cumpla que se hace el rol bien perfecto alguno mensaje que nos llega en el 152 dice hola buen día muchachos me encanta escucharlo como empresario para este tipo de estructuras me gustaría saber de la parte deportiva si tiene claro con quien se va a apoyar una institución como Peñarón necesitaría resultados para vivir como la historia manda si a ver tengo deseos deseos que fueron manifiestos a las personas a las cuales me gustaría darle la llave de la parte deportiva y creo que esas definiciones se van a tomar a partir del 30 de octubre entre el 30 de octubre y eso si ocurren antes porque llegamos a un acuerdo antes cada cosa que ocurra antes la voy a comunicar apenas la tengamos porque quiero ser transparente y contar eso si tengo claro quien sería que pasa un presidente tiene que tener con el director deportivo una confianza muy particular porque la suerte de él depende de mí y porque mi suerte depende de él si no conseguís una relación de confianza es difícil entonces yo no puedo imponerle a la estructura Peñarón nombres o él no me puede imponer nombres que no cumplan esos requisitos un director deportivo tiene que tener un secretario técnico que también por transitiva le tiene mucha confianza porque es la persona que está con el plantel el director deportivo tiene que saber que el presidente no le va a meter ningún paquete no lo voy a obligar mirá que viene fulano porque me engano no sé qué la verdad pero el presidente también tiene que saber que el director deportivo cuando me diga quiero a este quiero al otro va a pasar por un análisis de datos muy severo muy profesional que toda la gente lo va a ver porque puntuamos a este jugador de esta característica porque para nosotros es un jugador clase A tuvo procesos de selecciones lo que hace el mundo es civilizado lo que vos me decís es que no te vas a comer ningún riesgo no me voy a comer ningún riesgo es fácil decir esa aseveración porque la verdad que comerse un riesgo es duro es duro o sea ir a googlear 5 minutos y darte cuenta que el tipo estuvo 3 años sentado en la casa sin jugar al fútbol lo que sí puede pasar es que hay algunas apuestas que los algoritmos el análisis de los profesionales nos dijo este es un jugador esta es la característica el director deportivo lo siguió los scouters o sea las personas que siguieron me dijeron si mirá tiene 80% de presencia no se lesiona y no funcione porque la camiseta de Peñarol es particular pero los riesgos los vamos a achicar o sea lo que está pasando por hoy en Peñarol que las cosas que estás haciendo son parte de lo que te está pasando por lo menos no podemos prometerle a la gente vamos a salir campeón de todo pero por lo menos nos vamos a seguir haciendo y aparte hay una cosa que es elemental si vos seguís haciendo lo mismo los resultados no van a ser diferentes y Peñarol políticamente hablando más menos en los distintos momentos sobre todo en el año electoral hace siempre lo mismo desde el punto de vista político entre cada uno de los equipos de los espacios políticos que lo integran me explico una de las empresas trabaja para las casas de apuestas deportivas mi empresa le provee las soluciones de pago cuando vos haces una apuesta y vas a pagar con una tarjeta de crédito o algo somos nosotros las que procesamos y yo tengo línea directa con los directores generalmente europeos o americanos entonces ellos antes apostabas a ganador perdedor un empate hoy por hoy apostas a qué minutos el córner entonces cuando empezás a ver el análisis que tienen ellos que te lo venden o sea te lo conan pero te lo venden te dicen tal jugador es imposible que haga un gol a los 70 minutos ¿por qué? porque nunca lo hizo porque el sistema de juego no sé qué los tipos manejan cientos de miles de millones de dólares de apuestas no le derran ni casi nada nosotros sabiendo que esa información está disponible tenemos que tener nuestros analistas de datos propios en el club pero nos tenemos que alimentar de ahí para que cuando se ponga riascos en ese servicio la computadora se prenda fuego y salga humo y me diga no tipió mal no existe es el portero de ese equipo no el jugador entonces son cosas mínimas mínimas porque a veces llegar al fútbol y decir que el cambio que querés hacer es esto es casi una tomadura de pelo porque es decir mirá le vamos a poner cerradura a la puerta sí como tu club no tenía una cerradura en la puerta no no compramos cualquier cosa algunos mensajes más el 825 dice está preparado para ser presidente de Peñarol pregunta porque mucha gente piensa igual y no va a votar a los mismos va a ser mella seguramente esto en la elección como diciendo que gente nueva puede generar un cargo al de votos mucho más importante que en otros momentos yo creo que sí ser presidente de una cámara empresarial también te da otro background nosotros personalmente yo tengo que lidiar con intereses regulaciones negociaciones con el gobierno multinacionales que me presionan directores que tienen estrategias comerciales la cámara mueve fechas comerciales donde en tres días en el ciberlunes movemos 100 millones de dólares entonces digamos que ya no me corré tan fácilmente tengo una personalidad muy abierta escucho a todos y lo que me falta para saber si estoy capacitado para ser presidente de Peñarol es saber si tengo el apoyo de la gente porque presidente por ser presidente la verdad que no me interesa en absoluto pero ser la cara visible de que todos los hinchas de Peñarol logremos transformar el club y devolverlo a la gente sí me super motiva la cosa es que para eso tengo que tener claro que ellos me apoyan y para eso estamos trabajando bien el amigo termina 383 el celular Pillo Buendía me gustan las ideas pero preguntarle sobre todo lo que es Peñarol institución deportes menores fútbol femenino etcétera hay cosas que tenemos que mejorar hay cosas que tenemos que corregir cada área va a estar manejada por los expertos en eso estamos construyendo los grupos quienes son los mejores en tal cosa quienes son los mejores para manejar la política con nuestros socios del interior y los hinchas de Peñarol del interior la gente del interior como voy a pretender yo un tipo que vive en pocitos urbano poner todo el programa del interior si yo no conozco tengo que hablar con la gente del interior con los que manejan eso cuáles son sus preocupaciones lo mismo va a ocurrir con cada área del club que nosotros particularmente no dominemos a la perfección las que si vamos a a estar este ya tirando las las ideas y las propuestas son en la política de contrataciones en la gestión del gobierno del gobierno digital del club o sea la participación de todos en la transparencia y en las promesas que tienen que ver con lo económico una de las cosas que vamos a proponer es que ninguno de nosotros puede ser prestamista del club si yo quiero ser dirigente del club no puedo hacer negocios con el club si quiero ser prestamista y tener un negocio genial no me presento a las elecciones y convenzo al presidente que me acepte tanta plata porque la coloco a esa elección a ver dice mirá uno hace muchos años que está en esto y yo hablo con dirigentes o con a ver personas que luego terminaron siendo dirigentes que llegan a determinados cargos y que hacían determinada situación de crítica sobre lo que en ese momento estaba aconteciendo y después cuando llegan a desempeñar la función por distintos motivos porque generalmente este lo urgente termina previsando lo importante terminan haciendo cosas que ellos mismos criticaban en lo previo no digo que vaya a ser este el caso pero como haces vos cuando tenés que pagar un salario y sabés que el banco no te va a dar crédito fíjate que vos Peñarol hoy no tiene aprobado el balance la asamblea representativa no le aprobó el balance el elemento indefensable está bien pero pará yo quiero ir a un banco a pedir un préstamo lo primero que te van a decir más allá que sea Peñarol o el Manchester City bueno cual es tu balance no, no está aprobado por la asamblea representativa entonces si vos no tenés disposición de un banco como en algún momento Peñarol no lo ha tenido como haces vos en el mes a mes para pagar los salarios que tenés que pagar cuando por ahí de repente lo que generaste de derecho de televisión eventualmente de el tema socios y la venta de entrada no te permite con los gastos que vos tenés al día de hoy generar justamente ese pago de salario de donde sacas el dinero si el dirigente momentáneamente no tiene que poner plata tiene varias tenemos tiempo tiene varias respuestas si tratemos de sintetizar pero dentro de todo dale lo primero es entender la realidad a ver la primera pregunta que te hago a vos imaginate que estamos hablando y vos me estás juzgando para mis ideas Peñarol es económicamente rentable en el sentido que puede dejar de perder plata mes a mes podemos dejar de endeudarnos si o no me lo estás preguntando yo creo que Peñarol tenía hace largo rato ya hace años que haber bajado sustancialmente un presupuesto que tiene hoy que es no digo inmanejable pero se maneja con dirigentes que tienen que poner dinero porque falta plata pero vos crees que un Peñarol bien organizado con un presupuesto estabilizado y eso puede vivir de sus ingresos desde la venta de jugadores de televisión y lo que fuera si habría que ver como se negocian las cosas por las cuales te entra flujo pero entonces tu respuesta es si un club ordenado y lo que fuera no debería precisar prestamistas porque su mismo flujo de caja su mismo plan de negocio lo financia perfecto primera respuesta en el futuro no tenemos problemas porque si lo que vamos a tratar de hacer es que el presupuesto sea vinculado a los ingresos listo no vamos a tener problemas primero por eso te metiste con la espalda pesada no solo por todo el pasivo que tiene Peñarol saca el tema del estadio el de pasivo natural que tiene Peñarol sino además esta directiva negoció con los jugadores para pagar dinero de estos salarios el año que viene para el próximo gobierno es verdad entonces ahí viene la segunda parte primero ya definimos que el club puede llegar a ser viable económicamente por lo cual de futuro no voy a prestar plata prestar plata ahora para dos cosas primero para pagar lo que debo y segundo para mantener los meses que sean necesarios de cambios en Peñarol hasta que llegue a dejarlo equilibrado ¿verdad? son dos deudas diferentes si vos conseguís como periodista ya te invité a almorzar si conseguías lo del presupuesto si vos conseguís como periodista está claro que nunca vas a querer invitar a almorzar está claro no pero te voy a decir te invito a cenar donde vos quieras vos a tu familia lo que fuera si vos me conseguís un detalle exacto de la deuda del club ¿ah? o sea vos decís si el número del club preguntás a tres entre dos distantes y da exactamente el mismo número exacto pero es imposible literalmente ¿vos tenés una idea de lo que es el pasivo de Peñarol hoy? si es mayor de lo que se dice públicamente ¿es mayor de 23 millones? de lo que debemos del pasivo saca el tema del estadio te hablo del tema del pasivo no el tema es que no puedo sacar el tema del estadio porque ya no es más un pasivo en paralelo porque me impacta en la caja del club porque hoy Peñarol está pagando intereses y todo del estadio con la plata del club entonces a mí ya me está pegando esa plata ahí ya no cuento se me está haciendo plata de socios y lo que fuera para el estadio si sumás el pasivo del club con lo que pasa todavía de deuda del estadio ¿tenés el número más menos? tengo el número más menos pero tengo algunas cosas que son tan tan ridículas de contar públicamente ¿es el número de 40 millones? no no pero ¿sabes lo que pasa Pillo? que el día que me sienten en el club me van a golpear la puerta con una servilleta de que tal dirigente le firmó a fulano que le debemos 20 mil dólares al papá del prestamista que un día lo trajo en el ómnibus y todo eso hasta que no está arriba de la mesa no sé qué tan serio es y qué cuantificable es una empresa no se maneja así en el sentido de que si tengo que pagar una deuda tengo que ver cómo está documentada la deuda y después viene el desfasaje operacional mientras el club se equilibra conseguir plata no solamente se consigue de los préstamos del banco primero es mentira que los clubes deportivos no pueden conseguir plata de un banco de hecho nosotros conseguimos una millonada de un banco el estadio lo construimos con un préstamo del Brou o sea que se cae la mentira de que los bancos no prestan plata nos acaban de prestar plata hace dos años y mucha segundo ¿cómo nos va a prestar plata a un banco que ni siquiera tengo un balance auditado presentado en tiempo y forma y aprobado entonces hay que mejorar los balances hay que decir la verdad tenemos que ser transparentes yo para ir a la cara a un banco y los conozco a todos los directorios porque trabajo para ellos tengo que decirme nada esto es lo que me pasa estos son mis activos estos son mis ingresos este es mi plan de negocio vos tenés que que un banco a alguien que vende 43 millones de dólares en 5 años no le prestas plata te digo que te están mintiendo desde el primer día te lo aseguro te lo aseguro vendimos 43 millones de dólares nosotros yo lo trato barro ahora si lo que me sale es más de lo que me entra por más que venda un montón sigo con el mismo problema antes de invitarte a comer quedamos que eso eso es la parte yo soy el que tiene que resolver en el banco vos vas a venir y decir ah te entró esto para que ven que están vendiendo ahora decime todos tus egresos haz honesto y si te digo los números en rojo igual igual déjame decirte para finalizar esos tres escenarios que te quería dividir es que si tenemos un plan que lo vamos a contar lo vamos a especificar hecho por economistas muy pesados de renombre en Uruguay gente que ha trabajado en la reestructuración de la deuda del país para cómo vamos a manejar los fideicomisos tanto los profesionales con los prestamistas profesionales como algunas ideas que tenemos para que la gente participe de la ficha de los jugadores o sea tenemos solución para los tres campos está pensada pero no es Guillermo Varela escribiendo lo que se le ocurriría hacer tenemos como a 20 y pico de los tipos más pesados en Uruguay ayudándonos en eso y por ejemplo esta noche hoy tengo un call con 50 contadores que se unieron y todo y que quieren trabajar para Peñarol que también me van a presentar su planificación ya la tenemos la estamos organizando y apenas nos den el ok esta gente y nos digan ya está lo hiciste pasar por el BID lo hiciste pasar por tal lado tal lado esto es viable Banco Central de por medio lo sacamos bien a cuenta mayor cantidad agradeciéndote este rato alguno me saqué la gente el 381 excelente nota Pillo por el perfil de Guillermo al menos por lo que escucho parece una persona idónea para llevar adelante la gestión de nuestro querido Peñarol me gustaría entrar en contacto con él para ofrecerle mi apoyo y experiencia para impulsar su candidatura un abrazo a todo el equipo después te paso el número seguramente es un socio de Peñarol reitero el amigo termina en 381 su celular hola Pillo y se puede preguntarle a Guillermo si está preparado para soportar presiones de la barra como por ejemplo no renovar el contrato de jugadores como el Cebolla si así lo cree nuestra gestión va a ser transparente en el sentido de que la información la vamos a tener todos entonces los jugadores se van a contratar básicamente por el valor que tengan para nosotros y el valor va a ser datos que vamos a dar públicamente entonces no nombremos al Cebolla que es nuestro capitán nombremos cualquiera por ejemplo un salario entre esta plata y esta plata va a ser público el rango que tenés y nosotros te vamos a medir públicamente porque sos jugador clase B para nosotros porque tenés tantas presencias porque hiciste tal cosa porque tu perfil es este y porque el técnico dijo tal cosa ok no tiene que venir nadie a presionarme voy a decir muchachos los jugadores que se contratan en Peñarol son los que todos pactamos y vimos en el programa que este es un jugador clase B y el salario está entre tal y tal no porque mirá que este te va a dar vuelta al mundo no se cuanto genial querido este es el rango no te gusta no hay otro club como Peñarol en Uruguay o sea en Uruguay no vas a poder jugar en la mejor institución suerte en pila primero Peñarol el amigo termino 946 dice Pillo me pregunta si es posible cambiar la matriz de Peñarol y poder formar jugadores para Peñarol y no para que jueguen 10 partidos y los terminen disfrutando otros abrazo grandes saludos el trabajo en juveniles es una ciencia en sí tenemos algunas dificultades hace años nos sacamos zagueros buenos la retaguardia zagueros buenos en camada se nos fue el Santigüeno y tenemos a Quintana y a más de uno pero quiero decir no con la calidad que estamos sacando delanteros el trabajo en formativas requiere de un proceso en sí que lo vamos a presentar también no es sencillo ojalá tuviéramos la fabriquita de sacar 11 fenómenos por año porque no tendríamos más problemas bien el 765 dice Pillo buen día podés preguntarle si como hombre la informática va a utilizar Big Data en Peñarol gracias si exageradamente el head nuestro va a ser Diego Valarino esto nadie lo sabía así que consideralo Diego Valarino es el CDO del banco de Scotia Bank es uno de los tipos que más sabe de Big Data en Uruguay tiene maestrías hechas da clase él va a manejar el equipo y hoy tenemos un call con 120 personas que están vinculadas a Analítica que a través de las redes mías se han puesto a disposición ellos van a formar todo el programa y a terminar de darle forma el programa de Big Data es muy parecido a lo que usan los clubes europeos particularmente el del Liverpool lo vamos a contar y esperamos que se sumen más gente bien amigo termina en 427 dice Pillo preguntale si piensa trabajar en la directiva con algún cargo como dirigente ejemplo Tony Pacheco otros ídolos de Peñarol más jugadores ídolos necesitamos menos empresarios exitosos el zapatero tus zapatos así como para el club sería horrible poner un empresario a jugar de número 9 tampoco podemos forzar a los jugadores a roles que los jugadores no se sienten cómodos yo hablé con cada uno de ellos la mayoría de ellos con mucha altura tanto Tony como los demás no quieren meterse en esta etapa porque sienten que naturalmente ellos están por encima de Peñarol y no pueden tener ningún vínculo con un grupo político el lugar que tenemos designado para nuestros ídolos es un lugar institucional a mí obviamente me encantaría que el Tony que Pablo y que lo que fuera pudieran participar de Peñarol los precisamos pero no los podemos quemar no los podemos llevar a hacer algo que ellos naturalmente no quieran o no sepan hacer al revés tenemos que escucharlo la llave la tienen ellos el 7793 del exterior dice buen día muchachos siempre escuchando el programa pregúntale a Guillermo si va a dejar a ser el EG está claro que las elecciones son el 5 de diciembre termina diciembre y vas a estar en el medio del torno a clausura y eso la respuesta es muy sencilla si Mario ponle que Mario gana todos los partidos damos vuelta a todos ganamos los clásicos clasificamos a la copa somos invictos que hago si yo llego a la presidencia le tengo que decir no mira Mario no te renuevo me prende fuego todo el mundo siendo Mario y Rubén Paz dos tipos de la casa o sea si yo siento pertenencia con Peñarol estos señores son el ADN de Peñarol todo va a depender de dos cosas una de cómo lleguemos a esa fecha y dos de la compatibilidad de su visión con los procesos que nosotros queremos poner queremos profesionalizar el área deportiva y el técnico tiene que estar alineado pero el técnico no lo elige el presidente el técnico lo elige el director deportivo el 261 dice Pillo Buendía los dirigentes actuales son parroquianos de Boliche al lado de cómo se expresa su ciudad Guillermo saludos y éxito esto lo pone un oyente que es habitual o sea no son mensajes que amigos tuyos que están mandando que los pueden estar escuchando esto te digo porque yo los conozco los manejo a través del celular y son habituales oyentes de tirando paredes en el final la pregunta del estribo suponete que ahora fueras el presidente de Peñarol y no Barrera que sos el presidente de Peñarol ¿cómo arreglas el tema de Pelistre? primero tengo que tener la información que no tengo porque a cada uno que les pregunté me dijeron una cosa diferente ¿sabes cuál es el problema que tenemos Pillo? nadie se ha dado cuenta o no sé qué pasa porque tampoco quiero juzgar tanto de afuera me gustaría cuando esté adentro entender bien por qué gente tan capaz como la que tenemos en Peñarol no hace cosas tan capaces si el club ya aprendió de que estamos vendiendo juveniles ¿sí? porque cualquiera que sube lo vendemos Darwin, Brian Diego Rossi Valverde lo que fuera ¿cómo no tenemos un plan entre todos entre los familiares el jugador el contratista y el club ¿cómo no dijimos señores vamos a juntarnos que todo lo que queremos quiero que Facundo juegue la mayor cantidad de tiempo posible de Peñarol venderlo por la mayor cantidad de plata que pueda que él consiga la mayor cantidad de plata en el pase que ganen todos muchachos vamos a juntarnos a una mesa y a planificar eso mirá Facundo yo te necesito 18 meses 24 meses en Peñarol te voy a pagar la plata que mereces ganar por el rol créeme que no va a venir un paquete que gane 40 mil dólares mientras vos te pagas 2.500 porque también también tiene que tener credibilidad entonces si nosotros no armamos esa última misa y si no es un proyecto los juveniles mancomunado entre todos tenemos el mismo objetivo todos vamos a sentarnos a armar un proceso donde todo esté claro para que el tipo no tenga que salir por la ventana de la concentración para que un contratista no venga a patearme la mesa para que yo no le pueda mirar a los ojos al padre para hacerlo entre todos porque es nuestro interés entonces ese proceso ese proceso lo tenemos que armar lo estoy hablando con algunos contratistas para entender por donde duele el zapato y también con la gente que está en formativa me falta información para saber entiendo que es tan caótico como se maneja Peñarol por hoy que todos tienen una parte de razón bien hay unos mensajes que nos llegan en el final dice estaría bueno saber en general dice que curso hicieron los dirigentes para estar preparados para justamente ser dirigentes y decir por ejemplo que los ex jugadores no están preparados como todos estos años para poder participar de distintas áreas del club quedó demostrado que muchos de estos dirigentes mal le hicieron a Peñarol esto lo dice el amigo termina en 427 su celular déjame responder eso no estoy diciendo que los jugadores no están preparados estoy diciendo que cuando hablo con ellos me dicen que no quieren roles políticos o sea salvo que me estén mintiendo que no creo porque son gente con la cual tengo afinidad no quieren roles políticos en esta política del club en esta actualidad no quieren estar en la lista de o bajo el mando de fulano son tipos que están por encima de todos nosotros entonces no es que no están preparados al revés son tipos que conocen Peñarol en todo caso yo le tengo que preguntar a ellos pero paso a paso vamos a organizarlo y esa gente va a estar en los lugares que esa gente pueda estar aporte y también para eso sea un aporte bien en el 978 dice ya contrataron con mucho estudio previo a un montón de jugadores que no han servido es difícil lograr eso igual te digo me dice Pillo de lo que hay no voy a votar a ninguno así que a lo mejor consigues mi voto esto lo dice el amigo que termina en 978 su celular el 650 hola Pillo pregúntale si es posible que vieja gloria den charlas motivacionales el lindo libera el propio morena y que rodean los jugadores y ver si a nivel internacional mejoramos en algo pero Pillo yo pensé que eso pasaba entonces el otro día llamé a un super delantero uno de los mejores delanteros que tuvimos un fenómeno y le digo X ¿cuántas veces vas a enseñar a definir a los juveniles? dice nunca me llamaron Guillermo me estás jodiendo un tipo que hacía goles con los ojos cerrados en Europa no estás yendo una vez cada 15 días dice no nunca me llamaron la oportunidad es que me llama alguien así para proponerme eso y dije bueno arreglate la rodilla porque en algún momento vas a tener que ir a enseñar tenemos los mejores profesores y están en la casa es increíble Guillermo gracias por este rato un gusto conocerte personalmente habíamos charlado interactuado a través del twitter después por whatsapp obviamente está claro que arranca yo te diría prácticamente hoy con esta entrevista en vivo lo que es la campaña política de Peñarol de cara a las elecciones el próximo 5 de diciembre así que bueno hay una realidad Peñarol yo decía hoy en la mañana Peñarol venía mal y era noticia porque venía mal Peñarol ganó un partido y termina siendo noticia porque el pase de Peristri generó todo lo que generó y no porque le hizo tres goles a Colo Colo hay un tema ahí interno que en esencia Peñarol si quiere mejor lo tiene que arreglar sustancialmente y uno desde afuera por más que tiene muchos años en esto no lo ve de fácil solución es verdad si fuera fácil ya alguien lo hubiese hecho pero el ciclo se acabó se acabó nosotros no podemos seguir esperando que no va a abrir el lado de la madrina y va a tocar con una varita y todo se va a arreglar hay que trabajar espero que todos los hinchas de Peñarol nos podamos unir en este movimiento y bueno y decir que el mundo cambió el fútbol cambió ahora cambiamos nosotros la última la última la del estribo porque me lo pone Lorena y si no después me mata y me reta me dice preguntarle por Forlán que piensa sintéticamente lo que pasó con Forlán si era técnico para Peñarol si después de técnico lo hubiera sacado y si en algún momento lo volvería a traer empiezo por el final obvio que lo volvería a traer Diego Forlán es uno de los tipos que más sabe de fútbol y merece su revancha en Peñarol no lo hubiese traído en primer momento ¿por qué? porque al no ver un proceso y no ver una evaluación si vos mirás las estadísticas nuestras del club generalmente los ex jugadores que hacen su primer experiencia de Peñarol no les va bien y aparte lo trajiste cuando habías perdido un tricampeonato a un tipo que tenía que formar su staff técnico y lo que fuera yo creo en los procesos no fue bien cuando los respetamos ya que no me olvido que lo queríamos sacar a Leo Ramos los hinchas y vino el director deportivo de Gaucho Los Santos y dijo no y salimos campeón después de eso ¿estuviste de acuerdo con la salida de Gaucho? no no Guillermo te agradezco mucho en cualquier momento seguramente vamos a estar nuevamente cuando quieras gracias por el espacio un abrazo dale